En la región de Arica y Parinacota, el equipo de la Seremi de Salud realiza una vigilancia periódica de las zonas donde habita el zancudo que puede transmitir la malaria. Actualmente, Chile es un país libre de casos autóctonos de malaria. Y para mantener esta condición, es fundamental controlar al zancudo que podría transmitirla. Este trabajo se realiza en las comunas de Arica y Camarones, donde las comunidades rurales deben mantener resguardos sanitarios y denunciar la presencia de zancudos en viviendas. Juntos, mantenemos a Chile libre de malaria.